Frecuencia Legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates, proyectos, proyecto ley número 097 de 2015 Cámara, todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa. Escuchamos esta canción que lleva por título La Tierra. Es una canción que fue escrita por Juan Esteban Aristizábal, más conocido por todos los colombianos y a nivel internacional como Juanes. Precisamente hoy se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Así lo decretó la ONU, ¿no, Camila? Un cordial saludo a todos los oyentes y pues sí le cuento, John, que esta fecha pretende proteger el medio ambiente, ya que la ONU recalca que el ecosistema ha sido la víctima olvidada por los conflictos y las guerras. Así es, Camila, y es que acá en el Congreso de la República y en especial en la Cámara de Representantes hay muchos congresistas que pues velan por la protección del medio ambiente. Hay proyectos que hacen curso en este sentido. Y vamos a las noticias, lo que ha pasado esta semana en la Cámara de Representantes con la aprobación de proyectos y de vales. Esta es la información de la actividad legislativa en los últimos días en la Cámara de Representantes. En la plenaria de la Cámara fue aprobado el informe de conciliación que unificó en un solo proyecto de ley la disminución porcentual en la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT en Colombia. Información con William Oliveros. Buenos días, John. Efectivamente, este proyecto de ley que pasó a sanción presidencial busca que cuando la póliza no haya sido afectada en la anualidad anterior disminuya la tarifa del SOAT porcentualmente en Colombia. Esto nos cuenta el representante Alejandro Vega del Partido Liberal, uno de los congresistas conciliadores de este proyecto de ley. Tuvimos que llegar a varios consensos para garantizar que el proyecto pudiese avanzar y fuera un primer paso que hoy por hoy quiero decirles que trae beneficios reales a todos los colombianos y que hoy todos los ciudadanos, propietarios de motocicletas, de cualquier tipo de vehículos, están esperando que este proyecto entre en vigencia porque va a garantizar que aquellos buenos conductores que no tuvieron accidentes en el 2020 y 2021, en el momento de renovar el SOAT en el 2022, van a tener un descuento del 10% sobre la prima emitida. Con respecto a la tarifa del SOAT, la Superintendencia Financiera de Colombia, encargada de calcular las tarifas máximas que puedan cobrar las entidades aseguradoras, deberá establecer una disminución de hasta el 10% en el cobro de la tarifa para los vehículos que en cualquier categoría no hayan afectado a la póliza en la anualidad inmediatamente anterior. Aquí Leo Medina es representante de la Cámara de Cambio Radical y uno de los ponentes de este proyecto, y esto nos cuenta acerca del mismo. Aquí va a beneficiar a cerca de 16 millones de automotores, más de 9.500.000 motos y 6.400.000 automóviles. La disminución de la que trata el presente artículo se considera un incentivo para que los conductores contribuyan con la seguridad vial del país a través de prácticas y actitudes responsables. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros. Pasó en su primer debate el proyecto de acto legislativo que pretende elevar el Internet como derecho fundamental y así garantizar el acceso a este servicio para todos los colombianos. Información con Ángela Cuervo. Con la aprobación de este proyecto de acto legislativo, no solo se eleva de derecho fundamental el Internet, sino que se busca también la garantía de este derecho a través de subsidios para personas que por sus bajos ingresos no pueden acceder a este servicio, así como lo indica el representante ponente Intia Esprilla. Nosotros sí consideramos que tras lo que ocurrió en la pandemia y tras la situación actual que todavía vivimos, es de una vital importancia constitucionalizar este derecho. Casi la mitad de colombianos no tienen acceso a Internet o de los seguros colombianos no tienen acceso a Internet. Este es un proyecto de ley que fue pensado sobre todo para regiones alejadas del país. De igual forma, el representante Inti expresó que con la garantía de este derecho se protegen otros como el acceso a la información y la educación. Que es la manera de lograr ejercer otros derechos fundamentales. El primer derecho es el derecho a la libre expresión, el derecho a estar bien informado. Hoy en día pensar que una persona pueda ejercer su ciudadanía en el pleno de sus necesidades sin tener acceso a Internet, pues se cae de su propio peso. Nosotros vivimos hoy en día en una sociedad conectada y el conocimiento pasa por estar conectado a Internet. Este es el primer debate de ocho que la iniciativa debe pasar. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo. Se aprobó en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que fortalece los esquemas de agricultura por contratos para pequeños y medianos productores. Claudine Roca con la información. Para el ponente representante Juan Espinal del Partido Centro Democrático, lo más importante es la creación de herramientas que brinden y faciliten a los productores agropecuarios la comercialización de sus productos. Así lo manifestó el congresista. Este es el objetivo muy importante para solucionar algunos problemas que se han detectado en un programa que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Iván Duque, derivado de la herramienta agricultura por contrato. Creo que este no es el único problema que tiene el campo colombiano, ni los pequeños, ni los medianos agricultores y productores. Y por eso este proyecto de ley es la transformación de un programa para llegar a una política pública, para entregar herramientas, para entregar guineamientos técnicos y jurídicos para solucionar los problemas que vivimos y que hemos escuchado en esta comisión. El proyecto contempla que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentarán como política de Estado la actual Estrategia de Agricultura por Contrato, coseche y venda a la fija, con el fin de aumentar las capacidades institucionales para apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios y así incrementar la opción de acuerdos comerciales formales entre productores y aliados comerciales, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca. La Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate por unanimidad el proyecto de ley que busca ampliar los beneficios tributarios para el sector de turismo, uno de los más afectados por la acción de la pandemia. Javier de la Osluna con la información. La Comisión Tercera de la Cámara decidió ampliar los beneficios al sector turístico y complementarios como la gastronomía, que han sido golpeados considerablemente por la pandemia y su recuperación es lenta. La representante Sara Piedraíta, ponente de la iniciativa parlamentaria, consideró lo siguiente. Este año, por ejemplo, el sector de los hoteles y restaurantes alcanzará un crecimiento del 40%. Ahí hay algo preocupante. Y es que vemos un estancamiento de la demanda laboral que nos preocupa mucho, ya que si bien se ha recuperado, hay una caída en los ingresos de este sector y optimización de algunos procesos que ha llevado a que los niveles de empleo se ubiquen un 30% por debajo de los niveles prepandemia. También es cierto que la recuperación de este sector se ha dado, además de otros factores, como el aumento de la demanda y el avance en el plan de vacunación, por medidas, como ya lo dije, de salvamento que han implementado este gobierno y este Congreso, como la reducción de impuestos, las cuales han incentivado el consumo, y eso ha sido determinante para que el sector se haya recuperado. Hay que resaltar también, de igual manera, durante la pandemia, que el sector de la industria gastronómica registró pérdida del 38%, como ya alguno de ellos lo dijo, durante el 2020, y el 19% durante el 2021. Por eso cree que... La recuperación puede tardar cuatro años, de acuerdo a lo que ha manifestado la parlamentaria. Para frecuencia legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna. Fue aprobado en su primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara una iniciativa que declara el embalse del Guájaro, el Departamento del Atlántico, como zona de interés ambiental, turística, ecológica y pesquera. Mónica Torrado con la información. Buenos días, John. Este proyecto de ley busca fortalecer el desarrollo ecoturístico, ecológico y pesquero del embalse, con una mayor financiación de recursos por parte del gobierno. Así lo expresa el representante Alonso del Rey. El objeto de esta iniciativa, del proyecto sobre el embalse del Guájaro, es declararlo como una zona de interés ambiental, turístico y ecológico, con el fin de promover su recuperación ambiental y de implementar una estrategia turística, así como fortalecer y resaltar la vocación y la actividad pesquera de la zona. Se encuentra ubicado en el Departamento del Atlántico, entre los municipios de Sabana Larga, Repelón, Manatil y Luruaco. Este embalse se ha convertido en una fuente de actividad pesquera para los habitantes de la zona y además es una gran oportunidad que tenemos en estos momentos para implementar ese desarrollo del ecoturismo. A pesar de ser artificial, el embalse del Guájaro compromete una gran responsabilidad ecológica y ambiental, así lo afirma el representante del Rey. Tenemos que tener en cuenta que para resaltar ese potencial turístico de este embalse, hay que hacer unas acciones para salvaguardar los recursos naturales y restituir todas las zonas protegidas. El embalse del Guájaro es la principal reserva hídrica del Departamento del Atlántico, que ya con la aprobación en Senado y Cámara, pronto se convertirá en ley de la República. Para frecuencia legislativa, informó Mónica Torrado. En la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se llevó a cabo el tercer debate de control político donde se busca fortalecer los programas al emprendimiento y acceso financiero para las mujeres. Los detalles con Carol Rodríguez. Año a año, por cada dos hombres que acceden a un crédito para iniciar un negocio, solo una mujer tiene esta opción. Acá es donde se debe mirar cómo se puede nivelar este tipo de brechas. Así lo expresó la representante a la Cámara del Departamento del Atlántico, Yesmilicet Barraza, del Partido Liberal. La brecha de acceso para las mujeres persiste y es de un 5%. Además, la brecha salarial es una constante, tanto en el área urbana como en el área rural, donde tenemos un 40%. Por su parte, la representante Catalina Ortiz del Partido Alianza Verde se refirió acerca de los programas de emprendimiento y su impacto con las mujeres, advirtiendo que debe haber una mejor inversión de los recursos para impulsarlos. Les doy un ejemplo. Nosotros todavía no estamos dándole la importancia al tema de la inversión en STEM como un mecanismo para la autonomía, la verdadera autonomía de las mujeres. Una mujer que estudie ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, es una mujer que tiene una posibilidad de reducir las brechas, tanto laborales como salariales. Finalmente, la representante Catalina Ortiz manifestó su esperanza en cada programa de ciencia, tecnología y emprendimiento. Allá un mínimo de mujeres, informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez. Esta es la información para este sábado con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Durante esta semana continuamos con nuestro invitado especial de hoy. Amanecí completico, voy a seguir parrandeando, no cargo ningún afán, ni nadie me está esperando. Amanecí completico, voy a seguir parrandeando, no cargo ningún afán, ni nadie me está esperando. Escuchamos al maestro Juan Farfán con esta canción que lleva por título Hombre de Mil Caminos, una de las más conocidas de este intérprete de la música llanera. Y es que tenemos a nuestro invitado especial de hoy, es el representante a la Cámara, Alejandro Vega, el Partido Liberal del Departamento del Meta. Representante, muy buen día y bienvenido nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. John, qué gusto poder compartir con usted y con todos los oyentes y con la música de fondo del maestro Juan Farfán. Y es que se celebra el Festival Internacional de Joropo en homenaje a este artista, ¿no, representante? Así es, en este momento el Departamento del Meta se está engalanando para recibir a propios y turistas para celebrar y seguir resaltando el Joropo, el Folclor Llanero, la Gastronomía Llanera y este torneo internacional. Será honor del maestro Juan Farfán. ¿Es el próximo 12, fin de semana? Desde el 11, 12, 13 y 14 de noviembre, el Departamento del Meta está listo para recibir a todos los turistas. Qué bueno, bueno. De paso la invitación entonces para todos los que nos escuchen y que quieran aprovechar esta festividad, ir a conocer el Departamento del Meta. Representante, queremos hablar con usted de un tema muy especial porque usted dio la lucha para la disminución del valor del SOAT y precisamente esta semana se aprobó la conciliación. Ya solo resta la sanción presidencial. Es un hecho ese proyecto. Así es, John. Quisiera seguir contándole a los colombianos y a los conductores que respetan las normas, que transitan con precaución por las vías nacionales, que estábamos trabajando porque era una gran queja los costos del SOAT. Desde la campaña la gente me reclamaba, Alejandro, hagamos algo con el SOAT. Intentamos presentar un proyecto en varias oportunidades hasta que logramos el consenso mayoritario y ya hoy el Congreso le dio el último sí. Esperábamos que fueran mayores los descuentos. Como lo presentamos inicialmente, eran unos descuentos mucho más interesantes, pero después de una larga y dura discusión en Cámara, en Senado, con el Gobierno Nacional, con las distintas bancadas, con los distintos actores del sector, llegamos a un consenso que es un primer paso, que genera un beneficio del 10% sobre la prima emitida para aquellos conductores y propietarios de vehículos que no hayan afectado la póliza en el año 2020, 2021. Ahora, en el año 2022, después de la sanción presidencial, van a tener un descuento ya efectivo del 10%. ¿10%? O sea, las personas que a partir del 1 de enero del 2022 quieran comprar el SOAT solo por ese año, representante. Así es, las personas que no hayan tenido un accidente que afecte la póliza del SOAT en el año 2020 y 2021, en el año 2022 tendrán un descuento ya efectivo del 10% sobre la prima emitida que será acumulable con los distintos descuentos que desde el punto de vista de mercadeo tengan las distintas aseguradoras. Es decir, que puede ser mayor. Ah, claro, sí, eso lo iba a decir porque hay, por ejemplo, grandes superficies que ofrecen la compra del SOAT y dan un beneficio, un bono, algo ahí, pero esto es adicional a esas descuentos. El Congreso procuró que esos descuentos fueran acumulables, es decir, el descuento por no afectar la póliza del SOAT por el buen comportamiento vial será el 10% sobre la prima del seguro que será acumulable con los distintos descuentos comerciales que tengan las aseguradoras. Bueno, otro dato, ¿no se van a vencer las licencias que se vencían en el primero de enero del 2022? Había una gran preocupación nacional, John, eso vale la pena decirlo, casi 4.700.000 licencias de conducción, es decir, casi 5 millones de colombianos iban a tener que en este enero renovar nuevamente su licencia de conducción. Esto cuesta, oscilan los costos dependiendo la región, pero están entre los 200, 250.000 pesos. Con lo que aprobamos aquí en el Congreso de la República, estas más de casi 5 millones de licencias de conducción van a ampliarse su vigencia hasta el año 2024, es decir, que los colombianos a los que se les vencía esa licencia no van a tener que incurrir en ese costo. Perfecto. Hay un estimado de las licencias que se benefician ya con el 10% de descuento, o sea, ¿cuántas licencias hay más o menos en el país? Vale la pena aclarar que el descuento del SOAT aplica para todo tipo de vehículos, es decir, hoy tenemos un gran universo de alrededor de 16 millones de vehículos, este SOAT aplica para aquellos propietarios de vehículos que no hayan afectado la póliza en los años 2020-2021, de motocicletas, vehículos de servicio público, de carga, particulares, para todo tipo de vehículo que esté obligado a tener un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, le aplicará el descuento. Perfecto. Doc, antes de terminar entonces el tema del SOAT, ustedes habían contemplado unos mayores descuentos, ¿tiene pensado más adelante otro proyecto para que se apliquen de verdad esos que ustedes tenían en la mente? Miren, el SOAT ha sido un sistema que ha sido hermético, al que no se le ha podido hacer distintos estudios, y generamos, ¿qué? Primero, la obligatoriedad del Gobierno Nacional de tener que informarle año a año al Congreso de la República el funcionamiento del SOAT anualmente. Luego, con lo que logramos en este proyecto, se va a fortalecer la ADRES para recuperar cartera y esto, paulatinamente, va a hacer que la tarifa empiece a disminuir. Esto es un gran avance, más el beneficio del descuento, pero insistiremos en mejorar beneficios. Ya estamos preparando un nuevo proyecto de ley para avanzar en lo que ya se logró en el Congreso de la República y presentarlo en la próxima legislatura. Perfecto, representante. Bueno, quiero terminar con un tema, y es que usted tiene un proyecto muy bonito que es el de brindar esa ARL a aquellas personas que trabajan del reciclaje, a los recicladores en el país. ¿Cómo va ese proyecto que ya avanzó en cámara? Qué bueno, John, que usted me pregunte sobre ese tipo de proyectos. Es un proyecto de carácter social. Hoy hay una población del país que se encarga del reciclaje, ejercen un oficio realmente de vital importancia para el medio ambiente y para las ciudades y para todo el manejo de los residuos en nuestro país y no han tenido el reconocimiento necesario. Hoy cualquier persona que quiera acceder a una aseguradora de riesgos laborales debe primero cotizar a salud y cotizar a pensión. Y lo mínimo, por lo que lo pueden hacer, es por el salario mínimo legal mensual vigente, es decir, alrededor del millón de pesos. ¿Qué estamos garantizando nosotros para los recicladores que en la realidad a veces no alcanzan ni los 400 mil de ingresos mensuales? Vamos a garantizar que la ley les permita afiliarse a los riesgos laborales sin necesidad de cotizar ni a pensión ni a salud. Esto es una protección especial para los recicladores y esto, sin lugar a dudas, es devolverle desde la Nación un valor importante por todo el servicio prestado a la Nación. ¿Y en qué trámite va el proyecto? Este proyecto ya surtió dos de los cuatro debates, es decir, ya va por un 50% de avance en el trámite legislativo. Hoy está en trámite en la Comisión Sexta del Senado de la República. Comisión Séptima, perdón, del Senado de la República. Bueno, ya queda el paso en el Senado y sería una realidad. Importante proyecto, gracias representante, ya lo escucharon, es representante del Meta, viene a trabajar por los colombianos. Siempre para despedirnos, representante, nos dejan aquí con algo de su gusto musical. ¿Usted me imagino que el gusto musical sigue siendo de la música llanera o tiene otros gustos musicales? Como estamos aquí aprovechando y haciendo el lanzamiento de nuestro torneo internacional del Joropo, creo que despidámonos con un gran artista de la música llanera, que es Walter Silva, con El Chino de los Mandados. Vecina, ¿cómo le va? Manda decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca que amanecimos sin plata, que en la tienda ya nos vean porque va grande la cuenta. Bueno, una canción muy especial, ¿le recuerda algo? Es una canción cargada de sentimiento, de la vida de un niño que creció en el campo y que le agradece a su madre por todo lo que le brindó para poder ser profesional y cantador. Gracias, representante. Nos deja escuchando entonces el chinito de los mandados de Walter Silva, aquí en Frecuencia Legislativa. Muy amable. Muchas gracias, John. Un saludo para todos los oyentes. Esto nos la presta, baja un carro platanero Unas dos pachas vendemos, así alguito se solventa Que nos perdone el pereque y se vista de paciencia Y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano vuelta Para cantarle a mi madre Yo no utilizo más letras que las que se necesitan Para escribirle a la humildad que mi madre representa Y con esta música que nos dejó nuestro invitado especial de hoy en Frecuencia Legislativa llegamos al cierre de nuestro programa pues recordando aquellos datos y efemerides especiales Hoy, por ejemplo, que es sábado 6 de noviembre pues es una fecha que recordamos muchos colombianos porque hace ya 36 años, en 1985 fue la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 guerrilla que existía en aquella época donde se tomaron como 400 personas de rehénes, entre ellas 11 jueces de la Corte Suprema de Justicia, Camila Claro John, y hay que recalcar que fueron 35 guerrilleros de este grupo armado quienes realizaron este enfrentamiento y que además dejó 115 personas fallecidas en medio del Fuego Cruzado También se calcula que fueron 11 civiles desaparecidos Así es, un lamentable episodio Y a propósito, ayer 5 de noviembre se conmemoró el Día de la Policía Nacional y queremos hoy enviarles un saludo a todas las personas que hacen parte de la institución a todas esas personas buenas Terminamos con el análisis político de Jorge Hernán Pelares Muy buenos días, amigos, compañeros y oyentes de la radio Hoy tenemos en nuestro tema el famoso proyecto que no logró sobrevivir del traslado exprés en el régimen de pensiones para los colombianos Finalmente, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes archivó el miércoles pasado el proyecto Ley 018 de 2021 En ese se permitía el traslado exprés de afiliados a fondos de pensiones privados hacia la firma Colpensiones En total, la votación 9 a favor, 7 en contra en la Cámara y de esta manera se archiva el proyecto que en su teoría tenía un beneficio para 400 mil colombianos que hubieran cotizado más de 750 semanas La propuesta inicialmente establecía que para realizar el cambio de régimen pensional los hombres debían haber cumplido al menos 52 años y mujeres al menos 47 años Tras la decisión de la Comisión Séptima por ejemplo, el representante autor Juan Carlos Will aseguró que esta era una propuesta que se necesitaba en el país e hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que por favor entre razón y que algunos congresistas de la Comisión pudieran reconsiderar este voto que ellos dicen fue por aplanadora del gobierno 466 mil colombianos exactamente tuvieron la posibilidad de estar cerca de un traslado rápido hacia Colpensiones pero no se duró vía trámite legislativo ahora cada uno de ellos deberá si así lo quiere hacer un traslado individual con todo el trámite que esto supone entre los fondos privados y Colpensiones El representante adicionalmente ha dicho que hace algunos días el costo fiscal para el país de este cambio hubiera sido de 30 billones de pesos o al menos de 24 billones en una cifra conservadora pierde entonces la Comisión Séptima el intento el representante Juan Carlos Will la proposición fue archivada entonces y ahora cada colombiano que quería a través de este proyecto de ley pasar de manera automática a este régimen pensional de la entidad Colpensiones deberá hacerlo de manera individual con el trámite establecido por los fondos que ya hoy en teoría y en promedio lo tienen establecido como entre unos 2 y 6 meses por colombiano cada persona tiene que aportar las pruebas las semanas cotizadas y presentar un trámite de solicitud que a veces es rápido y a veces no lo es pero yo creería que muchos de ellos de los 466 mil van ahora a tener que hacerlo individualmente presentarse ante Colpensiones o ante su fondo de pensiones privados y hacer el trámite como todos los demás gracias Jorge llegamos así al final de Frecuencia Legislativa estuvimos hoy en cabina Camila Infante en la parte técnica Sergio Murcia quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa Frecuencia Legislativa Programa Institucional de la Cámara de Representantes de la Cámara 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 de